Hola, buenas. Esta semana que termina mañana ha sido de gran trascendencia para Colombia. Una semana inolvidable desde el punto de vista de la política exterior, de la seguridad y de la política económica. El miércoles el señor presidente Santos presidió la delegación que asistió a la ceremonia de ingreso de Colombia a la OCDE para las mejores prácticas en materia de políticas públicas. El jueves lo acompañé a la formalización de la cooperación con la OTAN que va a permitir dar nuestra experiencia en materia, por ejemplo, de desminados y recibir la de las mejores fuerzas del mundo, por ejemplo, en materia de lucha contra el terrorismo urbano o el crimen transnacional. Y el día viernes, en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el presidente Santos recibió una ovación de pie. Eso quiere decir que fue reconocido nuestro país por sus políticas positivas en materia social. Y esa ovación se hace a nombre de todos los colombianos, yo creo. Y por eso nuestro país esta semana jugó de potencia regional de primer orden, es decir, un país con el que hay que contar para el futuro del mundo. Es una, como digo, semana para nunca olvidar. Gracias. Hasta la semana entró.